¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Dame dulces, por favor. Bueno, si no quieres abrir... ¡Truco trato! Mira bien, que ya comienza a oscurecerse. La ciudad segura ya será. Vuelverás, en mí existen cierta magia. ¿Qué hambre tengo? Con tus dulces he de comenzar. La gente está grosera este día. Pareciera que vieran un fantasma. Veo que la niebla irá remolinar. Demás saldrán pronto a jugar. Muy paciente, no probé un cristal de azúcar. ¿Cómo me hace pagar? Partirán la luz. Veré mollar a luz. Fantasmas a toque de campana. Hoy ya sé, todo anda bien. Entonces hacia las calles partiré. Esta noche es Halloween. Tocó su carreta, fin, dan, dan. Por aquí, para allá. Tocotado y ya. Caramelos por montón. Tan feliz en Halloween. Carabanzas me darán su luz. Al ritmo del maldito. Ya canso la cabana en luz. Que no veces Halloween. Y la muerte canta la, la, la. Carabanas en la gran ciudad. Chocolate por favor. Tan feliz en Halloween. En el mundo solo para mí. Trastando al son del viejo. Ya con tu trato voy por ti. Knock Knock. Hey, dame tus dulces. ¿De qué hablas? Este es mi disfraz. Me llevaré todo el tazón. Quiero dulces. Esto son patas. ¿Cuál es tu problema? No me ignores. Voy a enojarme. No va a gustarte. Pues bien. Cuéntame. ud. No me daré Quiero mucho mucho más fantasmas con los ojos Dices que ya no va a quemar, ahora debes correr. Todas estas casas que no entreguen nada, tu patio estará cubierto en huevo y papel. Bajo la inocente, lucen las lincenas, hablan más dulces hay que festejar. Porque esta noche es Halloween, el reloj avanza y quitar. Corajín para allá, truco, trato y ya, baila, calabaza y más. Soy tan feliz en Halloween, para esta vez no llegar. Tampoco ya se cansará, esto acaba de empezar. Soy feliz en Halloween. No, 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 tan feliz en Halloween. Soy feliz en Halloween. Esta noche es Halloween. Truco, trato, voy por ti. Truco, trato, quiera por lo que. Hoy no habremos de dormir. ¡Hasta, chau! ¡Hasta, chau! ¡Hasta, chau! ¡Hasta, chau! ¡Hasta, chau! ¡Hasta, chau! ¡Hasta, chau!